Y flojitas, flojitas, bastante flojitas. No, no queremos morir los comerciantes. Viste que antes vos venía diciembre y el primer día por ahí era flojita, pero después lo demás día era gente que tenías todo el día. Ahora te podés sentar, tomar mate dos horas seguidas y no te entra un cliente. Me dice, no, me llevo este paquetito de globito porque le voy a poner algo al arbolito. Aunque pasaron siete años, bueno. Y tengo arbolitos armados por 300 pesos, armados, completos, hasta con la puntita y todo, 300 pesos, arbolitos, te estoy hablando de un tamaño, un metro. Y vos decís, ¿dónde hay un arbolito de 300 pesos? Ni el año pasado estaba ese precio. No lo llevan. No lo llevan, todavía no han comprado luces ni para adornar la casa la gente. ¿Qué compraste? ¿Y qué le compraste a él? ¿Y qué compraste vos? Él me pidió un arbolito pequeño, chiquitito, para niños, que salió 100 pesos, que no es nada. Y son una estirita como él es de River, así, comprándole y poniéndole adorno. ¿Por qué hace que no cambiase el árbol? ¿Cuánto hace? ¿Le regaló la abuela? ¿6 años? ¿6 años? ¿Y todavía aguanta? ¿Sí? ¿Y que aguanta hasta que aguante? Sí, sí. ¿Cómo está la situación del país? ¿La gente invierte un arbolito o no? Yo creo que no. Yo soy mamá, con cuatro menores y sí, obviamente tengo mi trabajo, pero el sueldo no alcanza. El más trabajo que trabajemos, todo aumenta, la luz, el gas. Todo está más caro que el año pasado. Sí. ¿Vas a comprar un árbol nuevo o vas a recauchotar el que tienes en tu casa? Ah, el que tenemos en casa. No se puede, estamos en una época donde no se puede gastar. Recauchotemos. Recauchotemos. Que no me escuchan los comerciantes. Una bolita no viene mal comprar. Pero un árbol nuevo, fíjate los precios. No vamos a usar árbol. Reciclamos y arreglamos todo. Con la crisis que hay, a renovar todo. Me parece que en el bolsillo y la canasta de este año va a sumar mucho. ¿Cómo es esta Navidad? Difícil, difícil. A cómo está el consumo, difícil. Sí, sí. ¿Ves menos movimiento que el año pasado, por lo menos en la calle? Para esta fecha, sí. Sí, 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 sí. Me parece que tiene que ver con la crisis. Todo va en el mismo plan.